Música Soy un control que puede malinterpretar ciertas miradas Soy un invitado de ocasión y no pretendo ni mirar Tengo un mundo en amar Soy como tú y siempre en tu vida Una noche de dolor y despedida Voy a contar la historia del cantante Entre el mundo mío, en la que fue su amante Y le cantó sin que nadie supiera su propia decepción Y su larga espera Debo aclarar que es una vida mía Que cualquier coincidencia es pura fantasía Un día me olvidé ¡Ánimo! Soy como un contrato que se archiva Una noche de dolor y despedida Soy como un contrato que se archiva Una noche de dolor y despedida Una noche de dolor y despedida Quédate sentado por estar Gracias